Ellos contaron un matrimonio restaurado, por ahí me contaron que la gente tuvo una visión por aquí, aleluya, gloria al Señor, y le damos gloria a Dios, porque ese es el objetivo, que hay que dar la restauración, aleluya y que la gente pueda ser bendecida, amén, por eso hacemos ese esfuerzo de movernos desde lejos, viajes de muchas horas, gloria al Señor para poder llegar enfrentando la oposición del diablo, pero estamos aquí. Sí, gloria al Señor, y yo sé que el Señor nos va a hablar en esta poderosa mañana, vamos a estar hablando acerca de guerra espiritual, amén, la gente tiene que entender que si usted necesita un rompimiento, el vientre donde se desaban los rompimientos es la guerra espiritual, amén, la guerra espiritual es el instrumento, en cualquier área que usted esté necesitando, un rompimiento, gloria al Señor, aleluya, bendito Dios, vamos a aclamar a Dios en esta hora, para que sea el Espíritu Santo de Dios, ministrándonos y dándonos las estrategias necesarias para poder vencer en cada área de nuestras vidas, amén, gloria al Señor, esto es lo que Dios quiere hacer en esta mañana, amén, porque está bien brincar, está bien gozarnos, está bien, aleluya, vamos a movernos en la presencia del Señor, pero nosotros tenemos que tener conocimiento para saber cómo vamos a ganar nuestras batallas, me gloria a Jesús, porque de nada me sirve a mí aquí, me traigo en casa, estar y gozarme, cuando tengo un problema yo en mi casa, que no sé cómo resolver, amén, lo haría el Señor, aleluya, aleluya, la gente está gozosa en la iglesia y deprimida en la casa, oh gloria al Señor, nos vamos a romper con eso en el nombre de Jesús, aleluya, vamos a ver en esta hora, venimos Señor delante de ti, Padre Santo, declarando Señor en esta poderosa mañana, que tú Señor amado, vas a administrar a nuestra vida, Señor amado, que tú nos vas a dar las estrategias necesarias para poder romper con la malicia del diablo en nuestros hogares, para poder pararnos firmes Señor en la brecha, rey de reyes, con la estrategia correcta, aleluya, con la información correcta, gloria al nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, empodéranos en esta mañana, empodéranos Señor amado, en el nombre de Jesús, revítenos de toda tu armadura Señor en esta mañana, Espíritu de Dios, oh Padre Santo, Padre Santo, Padre Santo, aleluya, levantamos, levantamos Señor de nuestras espadas en esta mañana, Padre Santo poderoso, levantamos, grita a los reyes, aleluya, gloria al Señor, nuestra voz, levantamos nuestra voz, aleluya, reconociendo que la palabra mantiene el poder, aleluya, que es como el Padre, gloria al Señor, aleluya, Espíritu Santo, y que el Señor nos da la victoria, declaramos que estamos ahora en el regalo de toda la posición de victoria, estamos sentados por el nombre de Jesús, en lugar de que se le tiene ese espíritu de Jesús, aleluya, estamos perdiendo una batalla desde abajo, no, no, estamos perdiendo una batalla desde arriba, desde nuestra posición, que el nombre de Jesús va a venir, 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 que tú seas Señor haciendo los míos, aleluya, algo diferente en este lugar, que seas tú rompiendo las cadenas, Señor libertando en esta hora, sanando, restaurando los corazones de Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Rey de los Reyes, Padre Santo, declaramos rompimiento en las finanzas, declaramos Señor, amados, restauración en los matrimonios, Padre, venimos declarando Señor en esta hora, que donde quiera que el tiempo nos está haciendo la guerra, como tal la estrategia, que a poder rodearlo, gloria al Señor, y poder vencerlo, sí Señor, aleluya. Dios está haciendo algo, vamos, sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando, sigue clamando en esta hora, ven rompimiento en este lugar, hay rompimiento en este lugar, hay algo que se va a romper en tu vida, que te va a activar en esta mañana, oh gloria al Señor, aleluya, él va a saltar a la cara, gloria al nombre de Jesús, él va a saltar a la cara, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús rompe la cadera se rompe un poquito suéltala sal fuera suéltala en el nombre de Jesús libre por el poder de Jesucristo con gloria al nombre de Jesús de Samuel 5.20 gracias Señor vamos a hablar del dueño de los rompimientos palpe así que significa el dueño de los rompimientos gracias Señor aleluya gloria al nombre de Dios gloria al nombre de Dios Espíritu Santo de Dios gracias Señor te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos no te lo tenta me contesta con un amigo gloria al Señor santo de Dios gracias que bendecimos el dueño de los rompimientos no hace todo lo grande de esta muchacha gracias 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 Yo siento algo fuerte, algo fuerte Algo fuerte de parte de Dios Gracias Señor Oye, cosas Cosas que siguen a tardar años El Señor te va a poderar para que las hagas en meses Oh, hay una aceleración Es que tú estresuras un palabra para ponerla por obra, dice el Señor En el libro de Jeremia se saca la vez para alguien Porque vamos a hablar de guerra espiritual Pero la guerra espiritual no puede pelearse A menos que tú tengas un sentido profético Oh, gloria al Señor Y no estamos en tiempos como para estar en iglesias Que no creen en lo profético Oye, todo lo que trate de hacerte creer que Dios no habla Tienes que huir de eso Huye Porque Dios habla Oh, gloria al Señor Dios sigue hablando Dios sigue hablando Aleluya Y ahora sí vamos a leer Segunda de Samuel 5.20 Y dice Y vino David Hay victoria Hay victoria Dios quebranta tus enemigos delante de ti Ese es uno de los bendiciones de la obediencia Deuteronomio 28 Dios quebranta tus enemigos delante de ti Y dice Y dice Sigue diciendo Quebrantó Dios a mis enemigos delante de ti Como corriente impetuosa Por esto llamó el nombre de aquel lugar Valperací Que significa el dueño de los rompimientos Aleluya Espíritu Santo Y oye Óyeme El Señor ministraba mi vida Aquí hay una persona Aquí hay alguien Que ha vivido como Mefibosé Usted puede sentarse ya si quiere Gloria al Señor Aquí hay una persona que ha vivido como Mefibosé Pero resulta que Mefibosé no se llamaba Mefibosé ¿Ustedes saben quién es Mefibosé? ¿Saben verdad? Ok Hay alguien que no sabe quién es Mefibosé No sabe quién es Mefibosé Ok Mefibosé Era un niño pequeño Que a los cinco años Su familia entró en desgracia Él era nieto del rey Saúl ¿Saben quién es el rey Saúl? Bien Ok Él era nieto del rey Saúl Entonces a los cinco años Se desató un problema en su familia Mataron a todo el mundo Y a él lo tomó una sirvienta Y lo dejó caer Y sus piernas se le quedaron Y quedó paralizada Amén Entonces ¿Qué sucedió? Él se llamaba Mefibosé Pero fue porque el diablo le cambió el nombre Diría que yo no voy a permitir que el diablo me cambie el nombre ¿Cómo lo quiero decir? No, no, no Yo no voy a permitir que el diablo me siga cambiando el nombre El diablo siempre quiere cambiarte el nombre Dios ha dicho de ti una cosa Pero el diablo quiere decir otra Y hoy yo me paro donde voy Mefibosé Significa el que difunde y esparce vergüenza y destrucción Pero Mefibosé no se llamaba así El diablo le cambió el nombre a los cinco años Cuando se le cayó a la sirvienta Él se llamaba Mefibosé Que significa el que se opone a Baal Amén Gloria al Señor Entonces Desde el que se opone a Baal El diablo lo transicionó Al que difunde y esparce vergüenza y destrucción Yo no estoy dispuesta a permitir que el diablo me siga cambiando el nombre No, 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 no Vamos, díselo Dilo Yo no estoy dispuesta a que el diablo me cambie el nombre Oh, gloria al Señor Otra persona a quien el diablo le cambió el nombre El diablo le quería cambiar el nombre a los de mí Joder, ella misma estaba recibiendo el cambio de nombre Que Satanás le quería dar Ella dijo No, no, no Ya no me amara Porque este yo de feliz no tengo nada No estoy amargada Le sigo al Señor Me voy a la iglesia Oye, soy cristiana Y estoy entre el pueblo de Dios Pero todavía estoy amargada Todavía estoy de mal humor Todavía no soy feliz Aleluya Me han pasado demasiadas cosas Mi hijo Mis hijos se murieron Mi esposa se murieron Tengo razón para estar triste Aleluya Y ella Estaba permitiendo que el diablo le cambie el nombre Aleluya Pero al final de su historia Dios le demostró Que ella no tenía por qué dejarse cambiar el nombre Porque sus problemas No iban a determinar lo que Dios tenía para ella Oh, gloria al Señor Aleluya Sé que te no es mi Amara Sé que te la feliz De la alegre De la alegre A la amargada Eso es lo que el diablo quiere hacer de ti Eso es lo que el quiere hacer de ti Pero yo me hablo con una mujer que no va a permitir Que no va a seguir permitiéndole al diablo Oh, gloria al Señor Porque Él ha querido marcarte la existencia Él ha querido marcarte la existencia Trayendo cosas a tu vida Pero en esta hora Gloria al Señor Tú te vas a parar bien firme Para decírselo Decírselo claramente Yo no voy a permitir que Dios me siga cambiando el nombre No me importa la situación que yo tenga que atravesar Porque el problema es que Él ya tenía razón Para sentirse triste Y siempre en lo natural Habrá una razón Por la cual tú sentirte triste Siempre Porque estamos en el mundo Y en el mundo vamos a tener aflicciones Para confiar Porque yo le sigo al mundo Dice el Señor Si hay gente que necesita Él sea a un nivel mayor de confianza Dice el Señor Joder Y eso yo lo digo En todo lugar donde yo voy Yo lo digo O sea A todo lugar donde yo he ido De los últimos tres meses para acá Yo tengo que administrarle eso a las personas Usted tiene que irse A un nivel mayor de confianza Que en el Señor ¿Por qué? Porque Dios me tiene Dios me tiene Tengo que decirlo Porque antes de yo administrar un mensaje Yo tengo que vivir el mensaje O sea Dios me mete a mí en situaciones En las cuales yo tengo que confiar En las cuales obligatoriamente Mi confianza se tiene que ir a otro nivel Para poder seguir Amén Y eso es Cuando Dios necesita Que yo pueda impartir eso En un pueblo Y yo voy a estar ministrando al rato Después que Después que Demos lo que Dios quiere dar aquí Porque hay gente que necesita Irse a otro nivel de confianza Aleluya Y eso es lo que yo voy a impartir sobre ti Una de las cosas Que el Señor tiene Para impartir en esta mañana Es eso No la gente que necesita confiar más Porque usted tiene que ser sincero Con usted mismo Porque si usted está preocupado Es porque usted necesita más confianza Créame Créame Porque a veces a nosotros Nos gusta engañarnos a nosotros mismos Si usted tiene un problema Y usted está preocupado Usted necesita más confianza Porque es que El que confía En que Jehová es su pastor Y nada le faltará No se preocupa jamás No se preocupa jamás Eso es un espíritu diabólico Con el que usted tiene que compartir El diablo Cuando no te preocupa por una cosa Te preocupa por la otra Cuando sales de un problema Él te preocupa Ya se te fue la preocupación por esto Ahora comienza la preocupación por esto Y usted después Y mire Dios quiere hacerlo libre Dios quiere hacerlo libre Está la gente que está dispuesta a ser libre O bueno Usted tiene que estar dispuesto A ser libre Pero Dios no lo va a obligar A ser libre Usted tiene que estar dispuesto A ser libre Porque hay una batalla Que usted tiene que pelear Elementalmente Y usted tiene que tomar control De esta De esta Usted tiene que tomar control Porque de lo contrario Si usted no toma el control El diablo va a tomar el control Amén Gloria al Señor Porque Dios nos habla Pero el diablo nos habla Más que Dios Aleluya El diablo nos habla Más que Dios Todos esos pensamientos De sabotaje Que llegan a tu mente Es Satanás Él habla Más que Dios Y todo lo que te habla Simplemente Tú no vas a poder No, no Es que ese negocio No va a prosperar No, no Es que tú no vas a poder Terminar la escuela No, no Es que tus hijos Tú estás loca Esos niños no le van a servir Tú no ves que ellos Tú no ves que ellos Están por allá Tú no ves que ellos No quieren saber de Dios Y tu matrimonio ¿Qué es tu esposo? No, hombre Tu esposo Lo que está con cinco mujeres Tú tienes que dejar eso Y olvidarte de eso Mija Eso es lo que el diablo Te dice día Ahora, ¿a quién tú vas a escuchar? Porque hay unos voces Que se están peleando Por tu atención Vamos a ver a quién Tú le vas a prestar atención Porque depende de ti Depende de ti A quién le vas a prestar atención Gloria al Señor Aleluya Santo eres Y ahora sí Aleluya Vamos a tocar Unos cuantos puntos Que el Señor me dio Y el número uno Es que si encuentras En un conflicto espiritual Y perdiste la visión Del por qué estás En medio de esa batalla Ya dame a Dios Si tú tienes la visión Para saber Si tú no puedes discernir El por qué Tú te encuentras Peleando esa batalla Ya perdiste esa batalla Porque lo primero Que tú tienes que tener Es claridad De por qué Tú estás pasando Lo que estás pasando Siempre hay un propósito Siempre hay un propósito Y siempre hay una recompensa Por eso es que Cuando David Tengo que enfrentar A Goliath Lo primero que él preguntó Es ¿Qué es lo que me van a dar? Siempre hay un motivo Por el cual tú estás Enfrentando Lo que estás enfrentando Siempre En el caso de Bénzaro Era porque La gloria de Dios Se quería manifestar Pero el Señor Siempre te revela El por qué de las cosas Siempre te revela El por qué Y esa es la revelación Que tenemos que buscar En vez de estar preocupándonos Tenemos que decir Señor dime Dime Y yo quiero que nos vayamos A 1 de Samuel Capítulo 30 Porque ahí Vamos a ver las dos preguntas Que David le hizo al Señor Son dos preguntas Que usted tiene que hacerle a Dios Cuando usted se encuentra Con un problema Amén Gloria a Jesús Y dice El tercer día David y sus hombres Llegaron así claro Pero se encontraron Con los amalesitas Pero ya se encontraron Porque los amalesitas Habían invadido La región del Negué Y que luego de atacar E incendiar así claro Habían cosas cautivos A las mujeres Y a todos los que estaban allí Desde el más grande Hasta el más pequeño Sin embargo No habían matado a nadie Aleluya Es lo que el Dios Que ha robado Gloria al Señor El Espíritu de Amalek Gloria a Jesús Dice Cuando a ver Esos hombres llegaron Encontraron Que la ciudad Había sido quemada Y que sus esposas Hijos e hijas El Espíritu de Amalek Siempre querían robarle El propósito de Dios A tus hijos A tu esposa A tu esposo Siempre querían robarte Lo que Dios dijo Que es tuyo Gloria al Señor Ya tenés que pelear En contra de ese espíritu Y dice David Y los que estaban con él Se pusieron a llorar Y a gritar Hasta quedarse sin fuerzas Dios mío Y dice También habían caído Prisioneras Dos esposas de David La jefe Penita A Ginoan Y a Abigail La viuda De Nabal Santo Mira aquí Mira aquí Esta gente Se llevó cautiva A una mujer sabia Como Abigail Gloria al Señor Ellos tenían que saber Que si ellos se llevaron A Abigail Aleluya Y estaban enfrentando a David Ellos tenían que saber Que ellos nunca Iban a poder obtener La victoria Donde hay Espíritu de sabiduría Y donde no hay temor Donde hay Donde hay un guerrero Y hay sabiduría No hay No hay manera De que el diablo Puede ganar La victoria No hay manera Oh gloria al Señor Donde hay sabiduría Y hay un espíritu De guerra Cuando usted está listo Para que Pero usted no tiene miedo Porque usted no puede Tener miedo Para esto Usted no puede tener miedo Por eso fue Que David ganó Porque le enfrentó Al gigante Eso lo hablamos ayer Él enfrentó al gigante Con un circunciso Él enfrentó al gigante De otra manera Él no tuvo miedo Él no comenzó a pensar Ay no Porque yo soy muy pequeño Ay no Porque yo No tengo experiencia Con la espada Ay no Porque yo Nunca he enfrentado Un gigante Porque la gente Le tiene miedo A las cosas nuevas La gente Le tiene miedo A los cambios Hay gente Que dura tanto tiempo Pensando Que nunca hace nada Y Dios quiere romper Con eso En esta mañana Gloria al Señor Usted tiene que tomar acción Y confiar en Dios Usted tiene que lanzarse Usted nunca va a saber Que se siente Mientras usted va cayendo Usted nunca va a saber Que se siente eso Si usted no se lanza Usted no se lanza Usted está estático Amén Este es un tiempo En que nosotros Tenemos que confiar En Dios Y lanzarnos Eso va a ser terror Oye Cuando una persona Se lanza de un avión Con sus paracaídas Y todo ¿Verdad? Hay otra persona Que uno se lanza Con la persona Porque uno no se puede Lanzar solo Hay una persona Que sabe de eso Y te amarran A esa persona Y tú te lanzas Con la persona Ahora El terror Que tú tienes que vivir Mientras que tú Estás en tu casa Y vas para allá A experimentar Esa experiencia O sea No es obligatorio Que tienes que lanzarte Ahora tú quieres lanzarte Ahora Hay un miedo Un terror Hasta llegar a ese momento Luego que tú ya llegas A ese momento Ellos cuentan hasta tres Te dicen Bueno vamos a contar hasta tres Y luego Nos lanzamos Claro Ellos no llegan hasta tres Porque saben No te vas a gastar De la puerta Ellos solamente Llegan hasta A los dos Cuando ellos dicen dos Te lanzan Porque saben Que a la Tú de ahí Al decir tres Te vas a estar así A ver Entonces luego De que tú te lanzas Tú empiezas como que Y empezás así Y ya como que Wow Tanto que sufrí Y esto Esto no es nada Tú empiezas como que A volar así Y es una experiencia Poderosa Una experiencia gloriosa Pero la tortura Que me viste Con el miedo Hasta llegar a ese momento En el que te diste cuenta De que Wow No Esto no es como yo pensaba No santo Siento que estoy volando De nada me sirvió El preocupante Eso fue pérdida de tiempo Y eso es lo que está ocurriendo Pérdida de tiempo Que nosotros hacemos Pérdida de tiempo Gloria Se deje de perder el tiempo Dios quiere que usted Aproveche el tiempo Redime el tiempo Dice el Señor Gloria al Señor Aleluya No perdamos más tiempo Y dice Dice David Se alarmó Pues la tropa Hablaba de apedrearlo Óyeme La gente La gente Que está contigo Cuando hay un problema Y tú eres el líder Siempre quieren apedrearte a ti Insólito Y usted tiene que estar con su líder Llueva, truena o vente Usted tiene que ser Como las mujeres Que fueron a la tumba A la tumba de Jesús Ellas continuaron Con su maestro No importa que mi maestro Este muerto Yo aquí estoy Porque ese es mi maestro Aleluya A mi maestro Si Lo apedrearon Ajá Y lo insultaron Y lo humillaron Pero ese es mi maestro Yo voy a estar con él Hasta el final Usted tiene que estar Con su líder Hasta el final No importa Lo que le esté pasando El trabajo Suyo es apoyarlo Oh gloria al Señor Pero hay gente Que quiere apedrear A sus líderes Cuando sus líderes Están pasando por problemas Sus líderes Son humanos El problema del pueblo Como Moisés Fue ese Por eso le cayó La hebra A María Porque usted no puede Hablar de su líder En nada Ella habló de su líder Simplemente Porque su líder Se casó con una mujer Que a lo mejor A ella no le agradaba Eso no es problema Suyo Usted tiene que orar Y punto Porque Dios sabe Por qué está haciendo Lo que está haciendo Dios sabe Amén Gloria al Señor Pero el trabajo suyo No es murmurar Ay porque se casó Con un fulanita Y Usted va a caer en lepra Y le va a pasar Lo que usted no quiere Que le pase Y después va a tener Que venir el líder A orar por usted Porque si no la lepra No se va a ir Y el proceso En el que Dios Lo va a meter Usted no quiera saber Ella tuvo que ser Apartada Por buenos días Ella tuvo que vivir En la soledad Por buenos días La soledad no es buena Usted no se busque Procesos innecesarios En su vida Amén Gloria al Señor Oye Y esta gente Se levantó Coré Oiga Usted tiene que saber La importancia De usted Respetar a quien Dios Ha ungido Y honrar A quien Dios Ha ungido Porque si usted Lo ungió Y lo posicionó Es por algo Que usted A lo mejor no entiende O que usted A lo mejor no sabe Amén Gloria al Señor Entonces Coré se levantó En contra del líder En contra de quien Dios Estableció Si Dios lo estableció Usted no es nadie Para decir Lo que Dios Tiene O lo que hacer Usted hay gente Que le gusta Buscar su grupo Por un lado Y dividir al pueblo Usted tiene que romper Con el espíritu De división Dios quiere un pueblo Unido Unido Somos un cuerpo Se supone Que si yo estoy sufriendo Usted sufra Porque si a mi Me duele la cabeza Todo mi cuerpo Lo va a sentir Todo mi cuerpo Lo va a sentir Yo voy a tener Que acostarme Porque es un dolor De cabeza terrible O sea Mi cuerpo No puede actuar Por su lado Cuando mi cabeza Me está doliando Amén Gloria al Señor Entonces Eso es lo que se ha perdido Pero tenemos que recuperar Entonces la gente Que lo va a recuperar Por lo menos Esta iglesia Que lo recupere A conocer a este más Pero por lo menos Esta iglesia Donde Dios me trajo Tiene que recuperar Amén 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 ¿De qué pasa con cuáles Se lo trago la tierra? A él Y a los que se fueron A favor de él Amén Amén Porque es que cuando tú te levantes Contra de quien tú Tienes Por qué levantarte Eso es lo que te va a pasar Te va a tragar la tierra Amén Amén Te van a sepultar Espiritualmente La gente sigue caminando Muy normal Que es lo natural Tú lo ves Muy tranquilo Están enterrados espiritualmente Oh gloria al Señor Y ese es el problema Que usted no quiere eso Para su vida Amén Y vamos a seguir aquí Dice También se habló Pues la tropa Hablaba de apedrearlo Y es por todo Y es que todos Se sentían amargados Por la pérdida De sus hijos e hijas Hay gente que a veces Tiene un mal día Eso podemos entenderlo Hay gente que a veces Tiene Ellos tuvieron un mal día Pero en un mal día Que usted tenga Usted no puede estar Apedreando al líder Amén Porque hay algo Que no está bien En su corazón Yo entiendo Que usted pueda tener Un mal día Ellos tuvieron un mal día Perdieron a sus hijos Pero Querer a pedir a sus líderes Esas son cosas mayores Amén Hay algo raro En su corazón Y es lo que usted va a decir Hay veces que Dios pone Gente al lado tuyo Para pelear Ciertas batallas contigo Y Dios nos une a ti Por cierto tiempo Pero su corazón No está contigo Hay que entender Estas historias Que para eso Dios nos las deja Su corazón No está contigo Inmediatamente Sucede algo Ellos son los primeros Que van a querer Apuñalarte Amén Tú tienes que entender Cuando una relación Es por un tiempo Y cuando una relación Es simplemente Dios pone personas Para pelear contigo Ciertas batallas En determinados momentos No significa Que tú tienes que Quedarte con esa persona Todo el tiempo Amén Gloria al Señor Y sigue diciendo Pero cobró ánimo Y puso su confianza En el Señor Eso es lo que usted Tiene que hacer Poner su confianza En el Señor David sintió la opresión Esta gente Me quiere apedrear Después que yo vengo De una victoria Sobrenatural Con ellos Ahora porque hay un problema Esta gente Me quiere apedrear No esto no es posible Dijo la vida Entonces Dicen que el cobró ánimo Y puso su confianza En el Señor Su Dios Entonces le dijo Al sacerdote Abiatar Hijo de Ajimele Tráeme el efo Tan pronto Como Abiatar Se lo trajo David consultó Al Señor Hay gente que tiene Que consultar a Dios Usted tiene que dejar De consultar A su vecino Usted tiene que dejar De consultar A la hermana Al hermano A fulana A la vecina Que a lo mejor Ni siquiera es cristiana Y usted le está consultando Una cosa Que ella lo que le va a decir Es algo mundano Ella lo que le va a decir Es algo que no se alinean Con lo que Dios quiere hacer Así que si usted va a buscar Consejeros Busque a alguien Que te capacitamos Amén Gloria al Señor Y aún así Usted tiene que tener El discernimiento Aún así Tiene que tener El discernimiento Él consultó A Jehová Gloria al Señor Y dice Que él le preguntó ¿Debo seguir A esa banda? Usted tiene que Entender esto Para que usted sepa La pregunta Que usted le va a hacer Al Señor En medio de su batalla Que usted está peleando El día de hoy Él le preguntó Señor ¿Debo perseguir A esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Dos preguntas Señor Dime ¿Qué voy a hacer? Número uno Segundo Dime ¿Voy a obtener La victoria? Porque eso Usted no puede Pelear una batalla Sin que usted sepa Si ya la tiene ganada No Porque usted está Peleando a ciegas Y una de las cosas Más importantes Uno de los puntos Más importantes Que uno tiene que tener En la guerra espiritual Es claridad Claridad Usted tiene que estar Claro Si usted no está Claro De lo que va a acontecer Vaya El diablo El diablo ama La confusión Él ama La confusión Entonces En medio de la confusión Ustedes saben Y para dónde van Y de dónde vienen Y qué va a hacer Ni tienen nada Usted está perdido Y el diablo avanzaba Gloria al Señor Entonces Dice que Él le dijo Debo perseguir A esa banda Los voy a alcanzar El Señor Le respondió Inmediatamente Porque Dios hablaba Y dice Persíguelos Le respondió El Señor Vas a alcanzarlos Y rescatarás A los cautivos Santo Espíritu de Dios Oye Qué bendición Pelear una batalla De esa manera Wow Aleluya Pelear una batalla De esa manera Cuando Dios Te dijo Cuál es el resultado De lo que tú Estás peleando Porque tú tienes Que estar sabido De cuál es el resultado De por qué Estás metido En la batalla En la que estás En este momento Si tú tienes Si tú tienes Esas dos Esas dos Respuestas De Dios De por qué Estás enfrentando Lo que estás Enfrentando Y cuál es La estrategia Que tienes que tener Para poder Pelear en contra De eso Y cuál va a ser El resultado Que tú vas a obtener Porque yo no puedo Lanzarme A perseguir Algo Que Dios No me ha dicho Que yo voy a obtener La victoria Eso es perder tiempo Y no estamos Para perder el tiempo Toda la gente Que no está Para perder el tiempo Usted no está Para perder el tiempo ¿Verdad que no? Usted tiene que ir A la batalla Pero asegurado De que usted Tiene esa victoria Porque no importa Lo que se presenta Oye En medio de la batalla Van a ocurrir Muchas cosas Y por eso Es que tú tienes Que asegurarte De buscar a Dios Para que Dios Te dé a ti La respuesta De si tú La tienes que amada O no Porque Dios Te va a decir Persíguelos O te va a decir No, no lo persigas Hay tierras Hay cosas Porque las tierras Representan cosas Cosas que Dios Ha dicho Que te pertenecen Y hay lugares Y tierras Y hay cosas Que van a venir A tu vida Que el Señor Te va a decir No, eso no es tuyo No, no pelees por eso Porque eso No es tuyo Yo no te lo he entregado Tú no puedes Estar peleando Por lo que no es tuyo Y hay gente Perdiendo montones De batallas Por estar peleando Lo que no le pertenece O sea que Si ese hombre No te pertenece Dejan estar peleando Por él Es que es así Es que si Dios Te ha dicho Que ese es el hombre Y tú no tienes Por qué estar Perdiendo el tiempo A la final Vas a perder tu tiempo Porque no te pertenece Dios no ha dicho Que te pertenece Ahora si te pertenece Si Dios dijo Que es tuyo No me importa Quien sea Yo no sé Quien sea la penina Tú tienes que seguir Perseverando Porque es tuyo Es tuyo Y el diablo No te lo va a poder quitar Al final Tú tienes la victoria Tú tienes que saber Cuando Cuando vas a perseverar Y cuando no Porque no estás Para perder el tiempo Amén Gloria al Señor Perderle el tiempo Es lo peor que hay Y eso es lo que El diablo quiere hacer Un camino Que era de días Le tomó al pueblo Yo no quiero estar Dando vuelta 40 años No, 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 no No Eso es perder tiempo Y perder energías Atrás de algo Que usted No va a conseguir No Jalín Gracias, amén No, diga Dios Dale un aplauso al Señor No, no 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 Estos son puntos básicos Para la guerra Si usted quiere cosas Más profundas Usted lo que quiere es Registrarse a la Universidad Profética Internacional Esta es una universidad online Que nosotros tenemos Donde En cual tenemos El diplomado en el Ministerio Profético En el Ministerio de Liberación y Guerra Espiritual También Teología Y Consejería Cristiana Así que Aquí hoy Yo solamente voy a tocar puntos básicos Que todo el mundo Debería saber eso Acerca de la guerra espiritual Amén Gracias Señor Y vamos a seguir aquí Gloria a Dios Con lo demás Porque tengo mucho aquí Muchísimo Así que Yo no sé cuánto tiempo tengo Pero Vamos a tocar las cuantas cosas Dice El punto número dos es ese Toda batalla Sin una visión clara De las recompensas Es una trampa ¿Entendió eso? Toda batalla Sin una visión clara De la recompensa Es una trampa Usted tiene que saber Qué es lo que usted está peleando ¿Cuál es la recompensa De usted pelear esa batalla? Usted no se lleva de la gente Y que Ay no Porque yo estoy en esta batalla Y ay pues Será que Dios no quiere así No, no Tú estás ahí por algo Y algo vas a obtener Amén Este Dios Usted pregunte Señor Dígame ¿Qué es lo que te voy a obtener aquí? ¿Cuál es? ¿Cuál es la recompensa? Dime cuál es la recompensa Eso fue lo primero que David Pregunto Y eso es lo primero que yo pregunto Señor Dime ¿Cuál es la recompensa aquí por esto? Dale Espíritu Santo Yo pelear la batalla Por mi hermano Mi hermano No le estaba sintiendo al Señor Nosotros desde niños Mi abuela nos llevaba a la escuela dominicana Nosotros desde niños recibimos al Señor Una cosa es recibir al Señor Y otra cosa es conocer a Dios Amén Entonces Yo recibí al Señor Mi hermanito también recibió al Señor Pero no conocíamos a Dios Entonces después Cuando el Señor se nos reveló Entonces ya no era el Dios de mi abuela Era el Dios de mi abuela Y cuando yo conocí ya No el Dios de mi abuela Sino el Dios mío personal Gloria al Señor Entonces Yo pude Hacer lo que tenía que hacer Yo no tenía la habilidad De obedecer a Dios Porque no había tenido un encuentro con Dios Hay gente que viene Se para aquí Y recibe al Señor De así Siguen igual Porque no han tenido un encuentro con Dios Lo que va a cambiar tu vida Es un encuentro con el Señor Es que el Dios de tu abuela El Dios de tu mamá Se te revele a ti Ay Entonces tienes que orar Porque su Dios Se les revele a sus hijos Porque su Dios Se les revele A su esposo O a su mamá A quien sea Y usted tiene que entender Con qué demonios Están luchando Sus hijos Usted tiene que Tener el discernimiento Usted tiene que subir Para ganar una batalla Usted tiene que subir A otra dimensión Y tiene que tener El discernimiento Para saber Con qué demonios Está peleando su esposo Porque muchas veces Cuando nos sombras Las mujeres Tenemos una batalla Con nuestros esposos Nosotros lo que hacemos Es pensar en nosotras Y ese le dice El hombre Yo ya no puedo más Con esto Señor Ay Padre Ya yo no puedo más Santo Yo ya yo no puedo más Usted va a olvidarse De usted Y comienza a pensar En que ¿Cuáles son los demonios Que ese hombre Está peleando? Deje de orar Por usted Y comience A orar por él Comience a estar Y a reprender A esos demonios Instrúrese en la guerra Espiritual Para que usted pueda ganar Para que usted pueda Ver liberación Usted tiene que saber Cuáles son esos demonios Que están atando A su esposo Jesús le preguntó Cuando se encontró Con el endemoniado Gadareno Le dijo ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? El demonio Lo que hizo fue Responder y decirle Óyeme Somos demasiado Yo no puedo empezar A decirte nombres aquí Porque aquí somos miles Amén Aleluya Y yo voy a estar dándole Unos cuantos nombres Y le voy a estar dando Unas cuantas manifestaciones Que estos demonios Traen a la vida De las personas Y usted va a ir Identificando Con cuáles cosas Sus familiares Están luchando Para que usted pueda saber Cuál es El demonio Que usted tiene que combatir Porque usted va a ir Aquí específico Usted va a reprender Específico Usted va a echar fuera Específico En el nombre de Jesús Amén Gloria al Señor Ok El próximo punto es ese Una de las mayores armas En la guerra espiritual Es la claridad 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 Usted tiene que saber Usted tiene que tener Conocimiento No puede ignorar Las maquinaciones del diablo No puede ignorar Las maquinaciones del diablo Ok En la guerra espiritual Tú solo serás efectivo Dependiendo de cuánta claridad Tendrás Aleluya Lo próximo es Si usted no está Completamente seguro Del por qué está lidiando O enfrentando su batalla En estos momentos Y no tiene la habilidad De discernir La magnitud del ataque O el nivel de resistencia Que necesita usted Para enfrentar Esa batalla Aleluya Usted no podrá enfrentarla Con efectividad No Aleluya Usted va a estar en desventaja Su abordaje Será limitado Y será limitado Será limitado Será limitado Gloria al Señor Cada batalla es diferente Y para cada una de ellas Deberás buscar La revelación de Dios Para enfrentarla Con estrategias correctas David siempre Buscaba la revelación De Dios Para pelear sus batallas Amén Gloria al Señor El Señor le daba estrategia A David Si tenía que rodearnos Si tenía que irse por un lado Si tenía que irse por otro Usted tiene que entender Que cada batalla es diferente Usted no puede tratar De pelear una batalla nueva Con una estrategia Antigua Tiene que buscar La revelación de Dios Porque a lo mejor Usted crea aquella batalla De una manera Pero esta Dios Se la va a entregar de otra Esta batalla Dios le va a entregar La victoria De otra manera Ahora Si hay un muro Como el muro Se dedicó Yo no puedo Por él Tirar las flechas Al muro Porque Dios Lo que me dijo A mí fue Que le dieran Vueltas Al muro El muro No va a traer Cuando yo tiran Las flechas El muro El muro El muro El muro va a caer Cuando yo siga La instrucción De Dios Y comience A dar vueltas Hay gente Que está dando vueltas Hay gente Que le está dando vueltas A su muro Hay gente Que le está dando vueltas Y hay gente Que dando vueltas A su muro No va a haber victoria 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 Gracias. 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 Gracias.